El amigo Tito Ángel y su orquesta internacional, porque son grupos que ya han estado apoyados con gente también de otros países, los hermanos Leblón, ahí está Ponceña y muchos de ellos ahí están reunidos. Para ustedes, con mucho gusto, Tito Ángel y su orquesta internacional, que le hicimos una pausa. Buenas noches, mi gente. Dios me diga y espero que se lo diga. Ángel, vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!